Los profesionales reunidos en FEPUD le enviaron al gobernador de la provincia una nota solicitándoles ser atendidos. Planteándole la crisis que están viviendo todas nuestras profesiones, incluidas las que están apoyando en este momento y trabajando como es la salud. Y dentro de esa cantidad de problemas que pasan los profesionales, monotributistas, autónomos, lo que hemos planteado sobre todo es que la provincia de Tucumán es una de las pocas, y no sé si la única provincia que no ha prorrogado impuestos, que no ha hecho algún tipo de stop de los impuestos, sino que al contrario sigue reteniendo ingresos brutos, los plazos de presentaciones no están para ningún momento congelados. Ahora han aprobado las modificaciones del Código Tributario, en las cuales también aumentan la presión impositiva, o sea que creo que la provincia no está siendo llevando en forma acorde con lo que es la crisis esta el tema impositivo. Y por otro lado ponernos a disposición de lo que el gobierno necesite en colaboración de los profesionales. El tema impositivo es un tema muy sensible, a la gente de alguna manera le irrita, digamos así, el hecho de que la provincia no acompaña muchas de las medidas nacionales. Entonces, el próximo lunes es la reunión con el gobierno. El lunes a la mañana a las nueve nos ha citado el gobernador para una reunión de hace punto. Gracias. Gracias.